Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrés Correa, Alejandra Cardona, Erika Arango y Edwin Solórzano. Hoy continuamos con nuestra modalidad temática dedicada al sufismo, acercándonos a figuras como Rumi e Idries Shaw. El camello perdido En el momento en que la caravana ha llegado para hacer un alto, se te ha perdido tu camello. Lo buscas por todas partes. Finalmente, la caravana sale de nuevo sin ti y cae la noche. Toda tu carga ha quedado en el suelo y tú preguntas a todos, ¿Habéis visto mi camello? Incluso añades, daré una recompensa a quien me dé noticias de mi camello. Y todo el mundo se burla de ti. Uno dice, ¡Acabo de ver un camello de pelo rojizo y muy gordo! ¡Se fue en esa dirección! Otro, ¿No tenía tu camello una oreja rota? Otro dice, ¡No había una manta bordada en la silla! Y otro más, ¡He visto por allí un camello con el ojo reventado! Así, todo el mundo te da una descripción de tu camello, con la esperanza de aprovecharse de tu ligereza. En el camino del conocimiento, son numerosos los que evocan los atributos de lo desconocido. Pero tú, si no sabes dónde está tu camello, sí que reconoces la falsedad de todos estos indicios. Encuentras incluso a gente que te dice, ¡También yo he perdido un camello! ¡Busquemos juntos! Y cuando por fin viene alguien que te describe realmente tu camello, tu alegría no conoce límites, y haces de ese hombre tu guía para recobrar tu camello. Escuchábamos el cuento El camello perdido del escritor Rumi. Rumi nace en 1207 y muere en 1273. Fue un poeta místico musulmán de Persia, cuyo nombre completo es Yalal al-Din Rumi. Aunque nació en Balkh, Corazán, su vida estuvo ligada a la ciudad de Iconio, actualmente Conia, en Turquía. Fue allí donde tomó el nombre de Rumi, sustituyendo a su original Mohamed, en honor del sultán al-Audin, comúnmente llamado Rumi, que invitó al padre del poeta a establecerse con su familia en la ciudad de Iconio, cuando se vieron forzados a huir de la invasión mongol. Tras morir su padre en 1231, Rumi viajó a Alepo y a Damasco para estudiar ciencias naturales, pero fue en Iconio donde terminó sus estudios científicos y completó su formación literaria. En esta ciudad tuvo como maestro espiritual al místico Shamsuddin, cuyas enseñanzas lo impulsaron a convertirse él mismo en maestro. Entre las prácticas de esta orden, ha llegado a ser muy conocida la danza ritual que realizan los derviches, girando sobre sí mismos alrededor de un punto central hasta completar un total de cuatro movimientos distintos. Estos giros representan el movimiento de las esferas celestes y el encuentro del alma con Dios y consigo misma. En un símbolo del amor de Dios hacia todas las cosas y el amor del Sufi hacia Dios. Como en otras escuelas del misticismo musulmán, Rumi consideraba el cuerpo y la vida terrenal muy inferiores al espíritu. En sus enseñanzas enfatiza la importancia del espíritu divino presente en el hombre, ya que es lo que el ser humano recibe generosamente de la divinidad. Por eso, el amor del hombre hacia Dios debe ser infinito. La influencia de este hombre dentro del sufismo fue enorme y ya desde el momento mismo de su muerte fue venerado como santo. Aún hoy en día, su sepulcro en Conia Antigua y Conio sigue recibiendo numerosos fieles que acuden en peregrinación. Ahora, escuchemos en voz y producción de Edwin Solórzano otro cuento de Rumi llamado El Viejo Músico. El Viejo Músico En tiempos del califa Omar, había un viejo músico que amenizaba las reuniones de hombres de buen gusto. Con su hermosa voz, incluso al ruiseñor embriagaba. Pero pasaba el tiempo y el halcón de su alma se transformaba en mosquito. Su espalda se curvaba como la pared de un cántaro. Su voz, que en otros tiempos acariciaba las almas, empezaba a arañarlas y a aburrir a todo el mundo. ¿Hay en esta tierra alguna mujer hermosa que no haya sufrido al deteriorarse su belleza? ¿Hay algún techo que no haya terminado por venirse abajo? Así cayó nuestro hombre en la penuria y hasta el pan llegó a faltarle. Un día dijo, Oh Señor, me has concedido una larga vida y me has colmado de tus favores. Durante setenta años no he dejado de rebelarme contra ti, pero tú siempre me has ofrecido con qué subsistir. Tomó el camino del cementerio. Allí tocó el laúd y cantó, vertiendo amargas lágrimas. Luego el sueño se apoderó de él, y tomando su instrumento como almohada, se durmió. Su cuerpo quedó liberado de las vicisitudes de este mundo. Era tan feliz en su sueño que se decía, Ah, si pudiera quedarme aquí eternamente. Pues bien, en aquel mismo instante, el sueño se apoderó también de Omar, el califa del Islam, que se dijo, No es desde luego hora de dormir, pero acaso haya una razón para esto. Entonces, una voz de lo desconocido se dirigió a él y le dijo, Oh Omar, ve a socorrer a uno de mis servidores. Ese pobre hombre está en este momento en el cementerio. Ve a darle setecientos dinares y dile que recobre el reposo del corazón. Ruégale que acepte esta suma y que vuelva a verte cuando se haya agotado. Al despertar, Omar puso la suma indicada en una bolsa y se trasladó al cementerio. Al no encontrar allí sino a un anciano dormido, se dijo, Dios me ha hablado de un hombre puro, de un elegido. No puede ser este viejo músico. Y como un león cazando, dio varias veces la vuelta al cementerio. Viendo que no había nadie, aparte del anciano, se dijo, Hay corazones iluminados en los más olvidados rincones. Se acercó al músico y tosió para despertarlo. El músico, al ver ante él al califa del Islam, quedó atemorizado y se puso a temblar. Pero Omar le dijo, Oh anciano, no tengas miedo. Te traigo una buena noticia de parte de Dios. Él te ha considerado digno de sus favores. Aquí hay algún dinero. Gástalo y vuelve a verme. A estas palabras, el anciano se puso a llorar. Y tirando su instrumento al suelo, lo rompió diciendo, Tú eras el velo entre Dios y yo. Omar le dijo, Son tus lágrimas las que te han despertado. Es bueno recordar el pasado. Pero para ti, en adelante, el pasado y el futuro son velos. Tú te has arrepentido de tu pasado y debes ahora arrepentirte de tu arrepentimiento. Rumi escribió numerosas composiciones poéticas de gran calidad literaria y de profunda espiritualidad. La poesía de Rumi se divide a menudo en varias categorías. Los cuartetos y gazals, odas del diván, los seis libros de Maznavi, los discursos, las cartas y los seis sermones casi desconocidos. El trabajo más importante de Rumi es el Maznavi, coplas espirituales, reunidas en seis volúmenes, considerada por muchos sufíes como el segundo lugar en importancia tras el Corán. De hecho, al Maznavi a menudo se lo llaman el Corán persa. Es considerada, entonces, como uno de los trabajos más grandes de la poesía mística. El otro trabajo importante de Rumi es el trabajo de Shams de Tabris, nombrada en honor a su gran amigo e inspirador, el derviche Shams, compuesta por unos 40.000 versos. Varias razones se han ofrecido explicando la decisión de Rumi de nombrar su obra maestra después de sus encuentros con Shams. Algunos discuten que, puesto que Rumi no habría sido poeta sin Shams, fue apropiado que la colección fuera titulada con el nombre de éste. Otros han sugerido que, al final, Rumi se convirtió en Shams, por lo tanto, la colección, en verdad, habla de Shams a través de Rumi. Ambos trabajos están entre los más importantes de toda la literatura persa. Por su parte, en Él está lo que está en él, se compone de los discursos de Rumi sobre diversos temas. Rumi no preparó ni escribió otros discursos. Los discursos fueron registrados por su hijo, el sultán Beled, o algún otro discípulo de Rumi, y recopilados en forma de libro. Algunos de los discursos están destinados a Mu'in, al Din. Algunas partes del libro son también comentarios del Maz'naví. Siete sesiones contienen siete sermones dados en siete asambleas. Estos sermones fueron dados a petición de personas notables, especialmente de Aldiar Sarkivi de Salaj. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El Baba Errante Acompañado por un pequeño grupo de discípulos, Chara, el Baba Errante, emprendió un viaje para visitar a los muchos círculos de derviches que se habían establecido en una cantidad de países. En Samarkanda, el Baba dio un sermón a sus seguidores, y luego pasó varios días separado de ellos, arrojando pequeñas monedas a los niños del pueblo, obligándolos a zambullirse en el río para buscarlas. Los discípulos se disgustaron, y los pobladores exclamaron, ¡Cuanto más pronto este ignorante y ridículo derviche se aleje de nuestra vecindad, mejor! En Bohara, el Baba impartió unas enseñanzas. Luego, reunió a la gente y le contó chistes hasta que las lágrimas corrían por sus mejillas. Algunos dijeron, ¡Esto es vergonzoso para un hombre de fe, un maestro y además Hakim! Otros pensaron, ¡Si esto es religión, ¡riamos todo el camino al paraíso! Pronto, todos en esa ciudad se volvieron adictos a los chistes y a las travesuras. En Badakshan, el Baba inició a algunos seguidores, y luego dio clases de canto y baile hasta que todos en esa remota provincia se dedicaban solo a eso. Algunas personas lo aprobaron, otras se sintieron profundamente desilusionadas. Cuando el grupo llegó a Kandahar, el Baba les ordenó a todos que dejaran de escribir y ejercitar caligrafía, incluso iluminar manuscritos, hasta que la gente mordió sus pulgares horrorizada, deseando que este desastre pasara. Pronto, sin embargo, tal era el poder del ejemplo y energía del Baba, la natación se volvió una característica de Samarkanda. Bohara se transformó en el hogar del humor, y en Kandahar surgió una escuela de pintores y realizadores de miniaturas, porque las personas habían olvidado cómo escribir. Veinte años después, Chará, el errante, había muerto. Uno de sus discípulos cuenta, volví a viajar por los caminos que había recorrido con mi maestro, y fue así como percibí lo que realmente había estado haciendo. Cuando estuve allí, en Samarkanda, hubo una terrible inundación. Aquellos adultos que habían sido niños, enseñados por el Baba a nadar para recoger las monedas, llevaron a los demás habitantes sobre sus espaldas, y de este modo, los salvaron. Cuando llegué a Bohara, un cruel tirano había tomado la ciudad. Estaba tratando de imponerle su voluntad, pero la gente, acostumbrada a reírse de todo por los chistes del Baba, se rieron tanto de él que tuvo un ataque de apoplejía y cayó muerto. En Badakhshan, un grupo de hombres perversos, ansiosos por extender su poder sobre el pueblo, habían traído drogas a la provincia en el momento en que yo llegué. Dijeron, Tomad estas y alcanzaréis la felicidad y la realización. La gente invariablemente contestaba, No necesitamos vuestras drogas, ya que estamos completamente intoxicados por las danzas y jaranas que nos trajo el Baba. En Kandahar, el edicto de un usurpador ordenó que todos los registros escritos fuesen destruidos, de modo que todo el conocimiento parecería original en su tiempo. Pero la gente, por haber cesado de escribir, gracias al Baba, hacía ya mucho tiempo, había trasladado todo su aprendizaje a otras formas de comunicación. El antiguo saber ya estaba preservado en los diseños de las alfombras, en los mosaicos de la cerámica, en objetos de bronce, bordados y decoración de todo tipo. Gracias al Baba errante, toda esa gente y estas cosas se habían salvado. Escuchábamos el Baba errante, un texto de el escritor Idris Shah. En este relato podrían encontrarse muchas enseñanzas, pero tal vez una que es recurrente en muchas de las obras de Idris Shah sea la más importante. Aprende y disfruta lo que se te enseña. Tal vez el día de mañana pueda hacerte muy útil ese saber. Pero, ¿quién era Idris Shah, personaje del que ya hemos escuchado hablar desde nuestro programa anterior? Idris Shah nació en la India en 1924 y era descendiente de una familia de la nobleza de Afganistán. Con el tiempo, Shah pudo trasladarse a Inglaterra y comenzar allí su carrera literaria, la cual incluiría inicialmente temas como la magia y la brujería. Con el tiempo, Shah fue posicionándose y fue considerado como el vocero del sufismo en el mundo occidental. Idris Shah escribió también decenas de libros sobre temas culturales, psicológicos, espirituales y, en especial, sobre figuras como Nasruddin, del que hablamos en nuestro programa anterior, y un trabajo dedicado al tema de los derviches. Además, un texto titulado Reflexiones, en el que el escritor nos trae una variedad de brevedades como la parábola, la sentencia, el proverbio, la analogía, que tienen en sí mismas agudas reflexiones y mensajes que pueden ser leídos por cualquier persona, sea ésta instruida o no. Algunos de esos textos de Idris Shah que pueden ser considerados verdaderas sentencias o proverbios son los siguientes. Credulidad. Aprende a ser tan analítico en las cosas que crees como lo eres con las que criticas. Metafísica. No sé qué pasará con otros temas, pero sí sé que muchas personas que imaginan poder hablar y pensar sobre la metafísica no la reconocerían si la encontrarán en su sopa. Preguntas y respuestas. Una de las grandes diferencias entre las preguntas y las respuestas es que una pregunta puede hacerse casi en cualquier momento y lugar, pero su respuesta puede llegar en un momento y un lugar especial. Materia prima. Escucha al hombre. Cree que se valora a sí mismo por sobre todas las demás cosas y sin embargo se trata a sí mismo y a sus semejantes como la materia prima más barata del mundo. Optimismo y pesimismo. A veces un pesimista es sólo un optimista con información adicional. Estas son algunas de las sentencias, definiciones o proverbios que trae Idris Cha en su libro Reflexiones, pero allí también encontramos otra serie de relatos que podríamos llamar ejemplares o morales y que buscan dar una seria reflexión sobre temas tal vez de la cotidianidad pero también de otros tan profundos que requieren un poco más de atención del ser humano. Dos de esos relatos son los siguientes. El talismán. Había una vez un hombre que recogió un talismán. De un lado había una escritura indescifrable. Del otro la siguiente inscripción Talismán para transformar piedras y oro. El hombre llevó entonces el talismán a un lugar cubierto de piedras y con la fórmula apropiada para tales operaciones dijo Talismán haz tu trabajo. En un abrir y cerrar de ojos el talismán se había transformado en una piedra. Atajos. Existen verdaderamente atajos al conocimiento superior. Aquellos a quienes agrada la idea de un atajo son los que acaso tienen menos capacidad de utilizarlo. Esto se debe a que tienden a ser personas en quienes el factor de voracidad es tan fuerte que encubre la capacidad de beneficiarse del atajo. Una línea directa no es el camino más corto entre dos puntos. Si el punto distante está tan oculto que se lo puede ver pero no alcanzar. Un hombre que llega a la puerta de una casa antes que los demás puede sentirse satisfecho sin saber que se ha olvidado de traer la llave. En esa misma línea y como lo comentábamos en nuestro programa anterior Idrith Shah recopiló una variedad de textos sobre los derviches. A continuación leeré uno de ellos escrito en el siglo XIX por el maestro Calandar Shah y en el cual se ilustra la subjetividad del cerebro humano y la imposibilidad de éste en muchas ocasiones de reconocer lo que es evidente. Idrith Shah dice que las enseñanzas psicológicas de los sufis en relatos como el que leeremos proclaman que la transmisión ordinaria de conocimiento está sujeta a tantas deformaciones causadas por la redacción y la falsa memoria que no puede tomárselas como un sustituto de la percepción directa del hecho. Escuchemos a continuación este relato titulado La fundación de una tradición. Había una vez una ciudad compuesta por dos calles paralelas. Un derviche pasó de una calle a la otra y al llegar a la segunda la gente que allí se encontraba notó que de sus ojos brotaban lágrimas. Alguien ha muerto en la otra calle gritó uno y pronto todos los niños de la vecindad se hicieron eco del grito. Lo que realmente había ocurrido era que el derviche había estado pelando cebollas. Al poco tiempo el grito había llegado a la primera calle y los adultos de ambas calles se preocuparon y asustaron tanto ya que cada comunidad estaba emparentada con la otra que no se atrevieron a hacer una investigación a fondo de las causas del revuelo. Un hombre sabio trató de razonar con la gente de ambas calles preguntándoles por qué no se interrogaban mutuamente. Demasiado confundidos para comprender el significado de sus palabras algunos dijeron tenemos entendido que en la otra calle existe una plaga mortal. También este rumor se propagó como un incendio incontrolable hasta que la población de cada calle pensó que la otra estaba condenada a morir. Cuando se logró reestablecer cierto orden este solo fue suficiente para que ambas comunidades decidieran emigrar para salvarse. Fue así como por distintos lados de la ciudad ambas calles evacuaron por completo a su gente. Aún hoy siglos después la ciudad sigue abandonada y no muy lejos de allí hay dos aldeas. Cada una tiene su propia tradición acerca del modo en que comenzó como un poblado que huyó en afortunado éxodo en tiempos remotos de una ciudad condenada por un mal sin nombre. No queremos terminar este programa sin agradecer infinitamente a nuestra compañera Erika Arango quien hoy migra hacia nuevos proyectos de vida y a quien le deseamos todo lo mejor y esperamos volverla a tener algún día en los micrófonos de Brevísimo. Buen viento y buena mar compañera Erika. Me gustaría tomar un momento de esta misión para despedirme del programa. Brevísimo ha sido un proyecto en el que hemos cultivado empeño y la convicción de que la literatura tiene mucho más por decir. la radio ha servido de conexión entre nuestro equipo y oyentes cercanos o lejanos de eso estamos agradecidos. Agradezco también a mis compañeros de equipo por permitirme crear y valorar mi presencia en el proyecto a todos ellos mi admiración por su disciplina y sabiduría. En casi año y medio he aprendido haciendo sobre utopías distopías refranes dichos populares sobre mitos leyendas brevedades deportivas literatura hindú árabe concursos sobre anécdotas universitarias refranes dichos cuentos y entrevistas asombrosas que gracias a brevísimo se manifiestan en el libre juego del espacio. Para todos los que escuchan mi abrazo y gratitud. Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que pueden enviarnos sus textos de máximo un minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviar lo escrito los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo 2020 arroba gmail punto com y visitarnos en nuestras plataformas de facebook e instagram brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. agradezco a quienes me acompañaron en la mesa un agradecimiento especial a Edwin Solórzano quien desde el estudio de voces alas volamos tu imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast al aire crónicas cuentos y relatos. Agradecemos también a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo un programa radial dedicado al relato corto letras autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. ¡Gracias!